Noticiero El Vigilante en el Estado de las Carreteras Vecinos del área de Chinautla se encuentran preocupados, pues tienen temor a quedar incomunicados por el socavamiento en el kilómetro 9 de la ruta antigua entre Chinautla y Zona 6. Solamente un carril ha quedado habilitado. Tomar precaución en el lugar. Academia Mary Farrington inscríbete al 4044-5174